Su cara de felicidad lo dice todo, Federico Chiesa es nuevo futbolista de Liverpool Firma un contrato por 4 añotes y 15 millones de dólares a cambio Es claro que en la Juventus ya no era feliz, se le veía una cara desencajada Y vean esta carita de felicidad que tiene Federico Chiesa cuando se puso la camiseta del Liverpool Es impresionante como un cambio total en las situaciones puede alegrarle el día a cualquiera Así que Federico Chiesa ya firmó con el Liverpool y yo creo que vamos a ver el prime de Chiesa ya con la camiseta del Liverpool La caca, si Romero Lukaku ya firmó con el Napoli Después de múltiples rumores de que se iba a Arabia o que lo buscaban diversos equipos Por fin decide firmar con el Liverpool A cambio de 30 millones de euros por un contrato de 3 años que le pagaron al Chelsea Y estará a disposición de Antonio Conte Así que Romero Lukaku buscará regresar a ese fútbol que le vimos porque en la Euro fue un completo fracaso con Bélgica Así que la caca ya firmó y es nuevo futbolista del Napoli La novela de Mats Hummel sigue dando y dando Desde que si firma con la Real Sociedad, desde que si se retira, desde que si regresa a un club alemán Pero todo apunta a que con Mallorca ya tendría un trato cerrado No se habla todavía de contratos, no se habla de cuánto tiempo Pero recordando que ya es un veterano a lo mucho será un contrato de 2 años Pero por el momento no hay nada oficial Pero muchos dicen que ya presentó pruebas médicas en Mallorca Y que están a la espera de hacerlo oficial Así que la novela de Mats Hummel continúa Pero al parecer ya firmaría con el Mallorca de la Liga Española Lucas Ocampo a rayados de Monterrey Así como lo escuchas, el argentino de 30 años suena para llegar a la Liga Mexicana Recordando que actualmente es jugador del Sevilla Y el día de hoy se le vio saliendo todavía de las instalaciones del club español Pero en México ya aseguran que tiene un acuerdo cerrado con rayados de Monterrey Y en las próximas horas esto podría hacerse oficial o desmentir Porque en México se asegura que Ocampo ya es jugador de rayados Pero en España todavía no dice nada Así que el extremo argentino podría llegar a la Liga Mexicana O podría dar esto un giro inesperado El Chelsea se quiere aferrar al nigeriano Víctor Ossimen Y está interesado en una sesión con compra obligatoria Para hacerse los servicios del atacante actual del Napoli Pero desde Arabia el Al-Nazar está aferrado a querérselo llevar Pero el Al-Ali sigue aferrado y está ofreciendo entre 20 Y 30 millones de euros como salario anual a Víctor Ossimen Para llevárselo Así que podrían los billetes de los árabes Quitarle al Chelsea la posibilidad de fichar a Víctor Ossimen Pero la pelea está dura ¿Quién crees que termine llevándose al nigeriano? Los veo acá abajo